El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes de manera definitiva la ordenanza reguladora de convivencia cívica con la que se pretende preservar los espacios públicos, fomentar una mejor convivencia entre los ciudadanos y un mayor civismo, así como actuar contra las actividades de explotación sexual y la mendicidad ilegal y coactiva y contra las mafias que comercian con la desgracia de las personas. El pleno extraordinario de este martes no ha estado exento de polémica. El concejal de seguridad José Ramón González la ha calificado como una buena ordenanza y muy necesaria y ha destacado que con esta norma se da protección social a las personas necesitadas a través de la intervención de los servicios sociales con el plan de inclusión social 2020-2030 y se ofrece una herramienta eficaz de actuación jurídica para que la policía local de Alicante puede intervenir y solucionar problemas que perturban la convivencia de las personas en las calles de la ciudad y con esta ordenanza vamos a poder afrontar los problemas existentes de la ciudad actuamos y regulamos lo que es de nuestra competencia como hacen los otros municipios por ejemplo en Valencia mire donde gobiernan ustedes señores de compromiso PSOE y Podemos donde ponen nuestra ordenanza como dice su ministra que vamos a perseguir a personas migrantes sobre el gtbi es que le reto señor López desde aquí que me diga dónde lo dice mire mentira son ustedes mentirosos se lo digo claramente y por cierto dígale a la señora Belarra que la ley de vagos y maleantes la promulgaron ustedes socialistas y comunistas en la segunda república la ordenanza para la convivencia cívica que aprobamos hoy viene a mejorar la vida en nuestra ciudad sí señores de la oposición quiero dejar esto claro porque ya se ha dicho y se ha hecho demasiada demagogia con este tema y frente a la demagogia hechos lo más fácil habría sido hacer lo que hicieron ustedes ante los problemas sociales de la ciudad mientras gobernaban y que es precisamente esta ordenanza batajar nada pero este equipo de gobierno ha apostado por dar marco jurídico a nuestra policía local para que pueda actuar frente a actos incívicos y que a ningún vecino le gusta encontrarse a las puertas ni de su casa ni en su calle ni en su barrio ni en el colegio de sus hijos pero aquí lo que se hace con esta ordenanza garantizar la libertad y la seguridad de las familias alicantinas para que disfruten de la ciudad cuyo mantenimiento pagan religiosamente vía impuestos la ordenanza ha salido aprobada con los votos a favor de partido popular ciudadanos y box y ha contado con los votos en contra de partido socialista compromis y podemos que han lanzado fuertes acusaciones al equipo de gobierno el actual clima de polarización política y la irrupción de box en los buenos resultados electorales que han tenido en la última cita en castilla y león también se han colado en el debate del ayuntamiento de alicante con esta ordenanza los tres partidos de la oposición los tres grupos de la izquierda en la oposición del ayuntamiento de alicante reprochan a partido popular y a ciudadanos que hayan claudicado a los deseos de box el profundo enfado y vergüenza que siento pero también con la esperanza de mirar al futuro con la convicción de que hay que abrir ventanas a la ilusión y al cambio y con la responsabilidad la responsabilidad entre las personas que ayer estaban en la plaza de la montañeta y que pueden ser víctimas de esta ordenanza de la vergüenza o iniciamos la semana negra que cierra el mandato en alacant no sabemos todavía si habrá gobierno pepe box en castilla y león pero en alacant ya está firmado el pacto un pacto firmado sobre una declaración de guerra a personas que bastante hacen con sobrevivir una ordenanza fruto de su deriva hacia las posiciones más antisociales misóginas machistas insolidarias e injustas de todo el estado español una ordenanza que es en realidad la punta del iceberg de la dirección que ha tomado el partido popular y usted señor barcala pretendiendo convertir nuestra ciudad en algo que no es porque alicante es amable es abierta es acogedora es tolerante es diversa y es plural es una ciudad de colores de muchos colores que ustedes quieren apagar contextos tan insultantes como el que hoy someten aquí a votación alicante ha dejado de ser conocida en españa como la mayor terreta del mont y saltamos a los telediarios como una ciudad cruel y deshumanizada que atenta contra los derechos humanos de los más vulnerables enhorabuena señor barcala perder todo el prestigio y cariño nacional en una legislatura eso eso sí que es de guinés con esta norma usted maltrata a las mujeres en prostitución y a las personas más vulnerables criminalizando la pobreza generando más precarización y desigualdad la historia de esta ordenanza además es una historia plagada de mentiras encadenadas como si fuesen personajes de una novela de dostoyevsky pero con una salvedad que ellos sí sienten la culpa cuando mata el concejal de seguridad ha reprochado a los grupos de la izquierda su cruzada contra esta ordenanza que según defiende jose ramón gonzález regula la convivencia en toda la ciudad mire nosotros con esta ordenanza ayudaremos a que las mujeres prostituidas puedan salir de esa situación ayudaremos a aquellas personas que están en la indigencia actuaremos contra la medicidad coactiva con violencia e intimidación evitaremos actitudes de acoso conductas vandálicas y cuidaremos de nuestros espacios públicos para la protección social a las personas más necesitadas como ya les ha dicho